Bienvenidos a DPS Televisión España y el Mundo. Saludos desde las instalaciones del Jardín Botánico de Santa Cruz de Tenerife. ¿Quién lo iba a decir? Sacar un libro al mercado no es absolutamente nada fácil y esto que les ofrecemos tampoco. Hace justo una semana estábamos celebrando el Día del Libro, pero hoy en exclusiva presentamos pues eso, un libro. El libro titulado ¿Quién sabe dónde soy? Esta maqueta que tengo aquí en mis manos, que ya saldrá en breve. Y un recopilatorio de los mejores poemas del autor que hoy se encuentra con nosotros. Fermín Bárcena Iznaga, gracias por estar en esta casa y ofrecerte a presentar aquí esta obra tan fantástica. Bienvenido. Gracias. Perdón, gracias Dani. Bueno, para mí es un placer poder presentar en tu canal de televisión este libro. Yo creo que ya habíamos hablado de eso, hace ya dos años nos conocimos justamente allí en nuestra playita donde íbamos a hacer ejercicio y donde el suelo iba a dar nada. Y bueno, desde entonces, este libro ya estaba previsto que saliera hace dos años atrás. Pero se presentaron una serie de dificultades y cosas y me costó mucho retomarlo y volverlo a sacar. He tenido la gran suerte de que una institución bancaria, financiera, apostó por mí y ha habido muchos problemas con la publicación de este libro. Gracias a Dios ya dentro de dos semanas el libro estará en el mercado. Menos mal. O sea que después es un proceso largo y costoso que todos estaban deseando. Bueno, ¿y desde dónde te viene la afición de escribir poemas, ser poeta o en su defecto la afición por la poesía? Bueno, te contaré algo porque esto es incluso simpático. Desde muy joven a mí me gustaba mucho la poesía y me gustaba mucho un poeta cubano que se llama José Ángel Buesa. Y solía llevar en el coche siempre un librito de José Ángel Buesa, algo que leía escondido porque habría en Cuba los prejuicios de que los que leían poesía en aquellos tiempos tenían una condición medio afirminada. Y yo, bueno, ya sabes, Cuba es una sociedad machista. Pero a pesar de eso, siempre que leía su poesía, escribía mis cositas, ¿no? Luego después, con el tiempo y en momentos difíciles, que es donde uno más suele fluir el sentimiento y tiene la capacidad de expresar, alguien dijo alguna vez que las cosas más bellas se escriben en los momentos difíciles, y es cierto, yo creo que hay mucha parte de verdad en todo eso. Entonces comencé a escribir, pero no con la intención de publicar, sino que escribía y archivaba lo que escribía. Y varios amigos, personas muy entendidas, empezaron a leer lo que escribía y me animaron. Me decían, oye, esto es muy bien, esto está muy bien, ¿por qué no lo publicas? Y entonces lo presenté a un amigo, a un editor, a mi gran amigo Ángel Morales, que lo tengo que nombrar, que ayer precisamente estuve con él en un congreso de... con un congreso, no, en una presentación que hizo de una colección que estaba publicando. Y de ahí nació ya lo que es la ilusión de poderlo publicar. Y bueno, desde entonces y hasta ahora, pues perseverando, con muchas dificultades y todo eso, pues al final el libro ya es un hecho. A ver si lo digo bien. 50 poemas son los que has seleccionado, ¿no? Tienes un montón de ellos que son de autoría tuya propia y has... ¿O todos son...? Todos son míos. Yo todo lo que publico es mío. Sí, claro, sí, sí, pero... Pero, o sea, ¿tú tienes más de esos 50 poemas que tienes en el libro? Sí, sí, yo por lo menos tengo para escribir 10 libros de poesía. ¡Guau! Casi nada. Sí, sí, tengo mucho de poesía escrita. Ese es el primero que publicas, entonces. Ese va a ser el primero. O sea, ni más ni menos es lo que traes en este libro, que son 50, como decíamos que... Y además también al principio decíamos que era Quién sabe dónde soy. ¿Qué significa para ti este proyecto en el que has puesto mucha ilusión? Pues este proyecto es un poco de superación personal, un esmero. Tengo que decirte también, Dani, y tengo que confesarte como primicia, que ha sido una lucha contra el sistema. Porque resulta que a mí me negaron el permiso de trabajo y residencia porque tenía el NIC educado. Y entonces he tenido que luchar contra viento y marea, contra el sistema, no contra las instituciones. Sino con el sistema. Con el sistema, porque yo tengo que agradecer a todas las personas que me han atendido, tanto de asuntos sociales, extranjería, gobierno de Canarias, ayuntamientos, concejales de cultura. De hecho, fíjate que yo tengo abiertas las puertas de casi todas las televisiones de Santa Cruz. Tengo abiertas las puertas de todas las emisoras de radio. Por mi trabajo también en prensa, porque he trabajado mucho tiempo en colaboraciones con prensa y todas esas cosas. Y tengo abierto incluso la biblioteca municipal. Me abre un espacio para hacer una presentación que la haré con Ángel Morales. O sea que me siento muy bien tratado por las instituciones y las personas. Pero sin embargo el sistema me ponía muchas trabas para poder retomar mi estatus, ¿no? Y mi permiso de trabajo y residencia, algo que me costó muchísimo. De hecho, este es el primer dinero oficial y legal que gano. Hombre, me han pagado algunas publicaciones en prensa y esas cosas, pero me las han pagado como quien te hace un regalo. No oficialmente, porque no podían. Incluso la financiación de este libro y de un proyecto empresarial que he presentado también muy importante me lo ha financiado esta entidad bancaria y ha tenido que ser Cáritas, mi depositario, porque no me lo podían dar a mí directamente por la situación, pero ellos han confiado en mí y bueno, de hecho me han financiado todo. Me lo han financiado a fondo perdido, ¿eh? Que eso es muy importante destacar, ¿eh? Eso es muy importante. Se trata de un recopilatorio de tus mejores poemas, como ya decías, pero podemos decir que, ya podemos decir exactamente cuándo se va a publicar y cuándo la gente va a poder adquirir esta obra. Bueno, ya mismo lo vamos a ver en mi Facebook, pero ya yo tengo concertadas las librerías que lo van a vender. Las librerías también tengo que decir que han sido muy generosas porque me han permitido poder poner un expositor con mi libro. Saben que voy a tener mucha promoción en televisión, radio, prensa y entonces pues la verdad es que el futuro se presenta maravilloso en cuanto a este libro. También tengo que decir que muchos seguidores de Facebook no paran de pedirme por privado. Incluso voy a nombrar a una persona porque es que la tengo que nombrar. Mira, hace exactamente tres años cuando yo iba a publicar este libro, que si entras en YouTube y escribes mi nombre, verás que tengo promocionado este libro con muchas entrevistas de radio, prensa, televisión. Y entonces ahí vino un problema con extranjería y es donde se tuvo que detener el proyecto. Esto fue muy triste, pero bueno, han habido personas, como la voy a nombrar y voy a hacer una excepción porque todos mis amigos para mí son importantes, todos y cada uno de los que me siguen en Facebook. Pero una señora que se llama Grisel Bombino, que es de Santa Clara, me decía por privado, Fermín, yo quiero comprar su libro aunque sea en un borrador. ¡Hala! Entonces yo le prometí que sería la primera en comprar mi libro. Pero también tengo que decir que una edición, esta primera edición es una edición limitada de 350 ejemplares y por lo menos a mis seguidores de Facebook que me lo compren, lo voy a dedicar de una manera personal. O sea, se los voy a enviar, pero dedicado personalmente a ellos porque son los que me arropan y los que me siguen en Facebook. Esperemos que sí, ojalá así sea. Y me has dicho que no solamente lo venderás físicamente, sino también tendrás múltiples plataformas para venderlo online. ¿Dónde va a estar disponible? Pues aún es muy pronto para decírtelo, pero sí va a estar disponible en venta online. Estoy esperando a la resolución de un tema que tengo en un contencioso administrativo para solucionar el problema de la residencia y el permiso de trabajo, el NIE, que es algo que lo tengo prácticamente solucionado. Pero entonces a raíz de ahí, no sé si será con transferencia bancaria, no sé si será con PayPal, no sé si será con Visa, no sé, todavía no lo tengo, pero en breve eso tengo que reunirme con el banco y solucionarlo. Pues ojalá lo sepamos, ¿no? Bueno, ya hemos pasado a la primera parte, ahora vamos a adentrarnos ya en la dimensión de lo que es el libro, ¿no? En la parte de presentación, lo que se llama prólogo, podríamos destacar que la madre, vamos a destacar varias cosas. En primer lugar, la madre patria, España, que te acogió con mucho cariño. Eso sí, solicitando asilo político. Además, los comienzos de esta obra fueron en un cuaderno de bitácoras. Exactamente, yo lo llamo así, es una... ¿Una casualidad? Sí, digamos que una metáfora, ¿no? Porque en el momento en que yo escribía todo esto, estaba pasando por momentos muy difíciles. Entonces yo le llamo el cuaderno de bitácora de un navegante perdido, ¿no? Donde yo intentaba, pues, plasmar mis sentimientos, las tristezas de algunas de mis noches, recuerdos, cosas, tragedias por las que he pasado en mi vida y que la mayoría de mis seguidores conocen, tragedias personales, ¿no? Y bueno, pues yo por eso es que le llamé el cuaderno de bitácora de un navegante perdido, ¿no? En medio de una gran tormenta. Sí, casi nada. ¿Pero la tormenta fue real? Sí, bueno, metafóricamente, sí fue una tormenta real en el sentido de que, bueno, se conjugaron muchas cosas desafortunadas en mi vida que me llevaron a un estado de ánimo bastante difícil, ¿no? De sobrellevar, pero gracias a Dios, yo soy un hombre de metas, siempre lo he dicho. Soy un hombre de metas, no de sueños, de metas alcanzables. Porque todo lo que no es alcanzable solo conduce a la frustración. Entonces yo siempre soy una persona que ha sabido medir sus posibilidades para alcanzar las cosas. Tú ten presente que yo llegué a España con 24 años, a los 33, ya estaba multimillonario viviendo en Marbella con 4 o 5 empresas y todo eso. Y es por eso, por mi objetividad y por poder ser crítico conmigo mismo y saber qué puedo alcanzar y qué no puedo alcanzar. Entonces, yo no tengo sueños, porque los sueños a veces son quimeras, quimeras que no se pueden alcanzar. Mucha gente diría, yo tengo el sueño de ser como Bill Gay. No, tú para ser como Bill Gay tendrás que empezar como Bill Gay a trabajar y a luchar por lo que quieres conseguir, ¿no? Como cualquier negocio, tú te... Como todo. Como todo. Emprendedor, digamos. Exacto. Si no eres emprendedor, si no tienes espíritu de superación, si no tienes perseverancia, si no luchas por tus sueños, entonces alguien hará que tú vivas sus sueños y tú no podrás vivir el tuyo. Esa es mi manera de pensar y de ver las cosas. No, no, es que eso sí, eso sí, Fermín. Pero me llama la atención una cosa también. El libro lo has escrito muy atípico, o sea, haciendo incursión a la literatura poética en general. Pero, vamos a ver, algunos... Has hecho algo como muy tuyo, digamos. Sí, muy personal. No te has inspirado en la literatura de otra época, sino directamente todo muy personal. Todo muy personal, todo muy mío, muy a mi estilo. Yo, de hecho, tengo versos como no había nunca visto a nadie escrito. Yo tengo un verso, por ejemplo, escrito que son todo preguntas. Todo preguntas. Sí, por ejemplo, tengo otros versos que son con consonancia y rima, pero que no respetan la métrica y la simétrica. O sea, que yo si tuviera que definir... Ayer estuve yo y le mandé un correo porque estuve en ese congreso con Cecilia. Y que Cecilia es un referente muy importante en la literatura canaria. Y le decía eso. Le decía que, bueno, yo he hecho una incursión en la literatura poética en general. Y mi libro lo he escrito atípico. Lo he escrito muy personal. Es muy personal. Es un estilo muy personal. Incluso te diría que creo que en eso va a radicar el encanto. Amiga, a veces me preguntan, ¿cómo clasificas tu poesía? Yo podría decir, bueno, se puede parecer a la de Buesa, se puede parecer a la de Benedetti, se puede parecer a la de Antonio Gala. Sí, yo te iba a preguntar. Porque tiene... Mira, un libro, Dani, siempre va a ser el reflejo de otros muchos libros que hayas leído. Porque no se puede ser escritor sin haber sido antes un gran lector. Eso es imposible. Eso es imposible. Sí, sí. Sí, esa frase es mía. Como la que encabeza el libro que dice que... Que precisamente por eso es una lucha que cuando las fuerzas se agotan y se apaga la esperanza, solo nos queda un camino. Hay que volver a empezar. Y entonces eso es lo que yo he hecho y por eso es que he luchado tanto por este libro. Que ya gracias a Dios es una realidad. Sí, claro, menos mal. He leído... Yo personalmente he leído alguno de tus poemas, Fermín, y recuerdas a tu madre, ¿cómo es tu forma de ser? El jardín de la esperanza, viajero universal, en fin, muchísimos sentimientos, ¿verdad? Sí, bueno, claro. En mí siempre hay una preocupación. Mi madre es... bueno, prefiero no hablar de ella porque me voy a emocionar. Porque, perdón, porque con mi madre me sucedió algo muy triste que es que no la pude ver en 20 años. Y mi madre y yo éramos muy cómplices, muy amigos, muy... mucho. Entonces, cuando yo tomé la decisión de abandonar Cuba, la dejé con un gran vacío. Ella sufrió mucho mi ausencia y yo me culpaba mucho por eso. Entonces, sentía cargos de conciencia, pero claro, no podía retornar tampoco. Era una situación muy complicada, muy difícil. Pero a ella le encantaba que yo le mandara mis poesías, fíjate. Ella era mi crítica. O sea, tú, la que te hacía las críticas siempre. Sí, yo tengo una gran amiga que le leía a mi madre los versos y mi madre compartía con ella los versos. Y mi madre, pues, tuvo la suerte de leer, sobre todo, ese verso que yo le escribo a ella, que la emocionó y le gustó mucho. En fin, creo que detrás de esto hay mucho trabajo, mucha perseverancia y mucho espíritu de superación, Dani. Y una lucha constante contra el sistema, ¿eh? No contra las instituciones, contra el sistema. Contra la forma en que está establecido el sistema. El sistema, ¿y qué sistema? Para que a la gente le quede claro. Mira, el sistema en España está establecido de una manera que solo los permisos, las concepciones y todo eso, están diseñadas para que las disfruten los poderosos. Entonces, la gente de a pie que quiere sacar adelante un proyecto o que quiere luchar por algo, lo tiene muy difícil y muy complicado. Si no eres primo de, o amigo de, o sobrino de, te cuesta mucho sacar adelante un problema. Gracias a Dios, yo no soy ni amigo de, ni sobrino de, lo que soy es Fermín Bárcena, un luchador nato, y eso, yo creo que no hay mejor jurado que el tiempo. El tiempo termina buscando esas cosas. De hecho, esa es la razón, porque la que esta entidad bancaria, al estudiar en mi caso personal, ha apostado por mi 100%, no solo en este libro, sino en un proyecto empresarial, que ahora, a raíz de que reciba mi permiso de trabajo, que ya lo tengo todo arreglado, pues me van a financiar también esa empresa, y bueno, en eso estoy luchando. Pues claro que sí. Bueno, Fermín, ya para terminar, mensaje, tienes la televisión para ti, y lánzales, porque la verdad que estamos en un lugar único en Europa, incluso yo diría del mundo, pero bueno, lo importante es que lances un mensaje a todos tus seguidores de Facebook, que de hecho hay un grupo que se llama Amigos de Fermín Bárcena y Znaga, en el que también podrán ver esta entrevista y la pueden compartir entre todos vosotros, así que lánzales un mensaje, ¿qué es lo que quieres decirle a todos nuestros espectadores? Vamos a ver, Dani, tú tienes muchos seguidores en tu canal, ¿qué le puedes decir a las personas que te arropan, que te tratan con cariño, que te quieren y que tú ves que están ahí y que significan tanto para uno? Pues que les quiero mucho a todos. Claro, nada más que eso. No, no solo eso, sino que me hace muy feliz ver cómo comparten mis publicaciones, ver cómo están siempre ahí, incluso hay muchos que visitan la página, que no comentan, pero sé que están ahí, que son amigos y bueno, todo esto es muy gratificante. Claro que sí. Además, es importante que cuando salga el mercado nosotros también lo anunciaremos por televisión, por DPS Televisión, también se anunciará a través de las redes sociales, la página web, ya saben. Y nada, Fermín, ha sido un placer estar contigo, ha sido un placer estar contigo y presentar este libro y es para nosotros también un lujo en DPS Televisión que podamos hacer una exclusiva. Así que, muchísimas gracias, Fermín. Tú sabes que lo prometido es deuda, te prometí que serías la primicia y te he dado la primicia. Fíjate que el libro aún no está en el mercado y estoy contigo. Y así ha sido. Queremos decirle a nuestros amigos, tanto a los tuyos como a los míos, que miren qué cosas más bellas tenemos aquí, de paisaje. Fíjate un poquito porque es una belleza y yo creo que con esto queremos terminar esta entrevista. Fermín, muchísimas gracias, ha sido un enorme placer. Y a todos ustedes, gracias de verdad por acompañarnos. Hasta la próxima. Nada. Los queremos. Gracias.